Hola a todos, bienvenidos a este hermoso día de educación, realmente estoy muy contento de compartir con ustedes algo que realmente me apasiona, algo que ha cambiado mi vida y sé que en esta tarde o esta mañana, cuando nos estés escuchando, sé que va a cambiar tu vida. Hace 13 años empecé con la oportunidad de Oterra y se me dio esa oportunidad por medio del distribuidor máster de la compañía. Antes de eso, todo ese tiempo yo había trabajado para un corporativo. En ese corporativo pues llegué o como se dice, escalé la escalera corporativa y llegué a ser un manager de una posición de un mercado latino. Y en ese punto dije yo, bueno, he llegado a este punto y cuál es mi propósito, dónde voy a llegar después de esto. No sé si te ha pasado a ti donde dices, pues bueno, ahora soy un gerente y ahora qué, arriba de mí está el jefe. Entonces no puedo llegar a esa posición. Me encontraba en esa posición donde realmente quería más. Cuando se me ofrece esa oportunidad, obviamente la escogí con miedo porque tuve que dejar mi trabajo para lanzarme a nadar en la oportunidad de Oterra. Ahora con eso no digo que tienes que dejar tu trabajo. Por supuesto que no. Pero sí que tomes la decisión de salir de esa zona de confort para poder estar en un lugar diferente, en un lugar mejor. ¿Qué pasa si me hubiera quedado yo en esa posición trabajando de 8 a 5, sintiéndome cómodo porque básicamente ese era mi trabajo, pero sin una visión, sin una oportunidad a futuro, sin esa libertad financiera? Y realmente la libertad financiera, como les voy a hablar en un ratito, no solamente es dinero, sino es tiempo. Y el tiempo es lo más precioso y lo más preciado que existe en esta vida. Te quiero hacer unas preguntas y aquí en la pantalla tengo unas preguntas para ti. ¿Tus finanzas realmente están seguras? Dicen las estadísticas que si tú tienes ahorrado en el banco 6 meses de tus ganancias, entonces estás bien. ¿Tienes ahorrado 6 meses? Vamos a pensar eso. ¿Estás preparada o preparado para este futuro? Realmente mira lo que ha pasado con esta pandemia. Realmente ha cambiado la forma en que se hacen negocios. Y la gente está pensando afuera de la caja. Está pensando diferente. ¿Cómo hacen dinero? Y te pregunto otra cosa. ¿Puedes tú jubilarte a los 55 años? La mayoría dijera, pues sí, claro, yo me quiero jubilar. Pero ¿puedes? ¿Puedes recibir una ganancia mensual que te sostenga a ti y a tu familia, a tu salud, a tus ingresos de pagar tu carro, tu casa, tu carro? Es difícil a veces contestar esas preguntas. Pero para eso estoy aquí, para sacarte de esa zona de confort. ¿Cómo te ves financieramente en los próximos 10 años de tu vida? ¿Realmente piensas que puedes estar cómodo? Mira, yo vivo en los Estados Unidos y veo gente que ya está en la tercera edad, que trabajan afuera de los centros comerciales, adentro, donde deberían estar en un momento de felicidad, de festejar, de relajarse. Pero no lo están. ¿Por qué? Porque no han encontrado esa libertad financiera realmente que esta compañía te puede ofrecer. Entonces, digamos que tienes todo. Tienes esa libertad financiera, estás encontrando algo. ¿Qué harías con ese dinero, por decir? ¿Qué harías con esto, con tu tiempo, con tu dinero, con tu salud? ¿Cumplirías tus sueños? ¿Estuvieras más cómodo? ¿Tu estilo de vida cambiaría? ¿Encontrarías esa libertad? Te prometo que sí. Realmente está en ti donde tú quieres llegar. Nada más en ti. Aquí no hay excusas ni culpables. Realmente depende de ti qué es lo que tú quieres hacer. Y realmente si tú puedes ver una libertad en esta compañía, entonces aquí estamos. Para eso es doTERRA. Pero vemos también que las formas de ingreso son difíciles a veces. Especialmente en nuestros países latinos. Muchas personas se dedican a dos o tres trabajos. Me acuerdo que una vez estaba en una clase y alguien me dijo, yo tengo tres trabajos. ¿Cuándo dedicas tiempo a tu familia o cuándo dedicas tiempo personal a ti mismo? Entonces te digo, si realmente estás pensando en una oportunidad, dos trabajos se pueden volver solamente en una pasión. Y esa pasión puede ser doTERRA para ti. Veamos las estadísticas, ¿ok? Después de 40 años de trabajo, que es normalmente lo que una persona dura trabajando en su vida, 1% de las personas se hacen ricos. 4% se hacen financieramente independientes, 5% terminan trabajando, 36% mueren y el 54% pues termina en la banca rota o endeudado toda la vida. Ahora, te pregunto y ponte la mano en el corazón realmente, ¿a qué grupo quieres tú pertenecer? Ok, si tú dijiste 4%, ok, si te estás conformando con el 4%, entonces quiero que pienses más allá de eso. Porque tú puedes ser el 1%, esa persona que pertenezca a la libertad financiera. Por eso te digo, tienes que salir de esa zona de confort. Ya el 4% es conformista. Y a veces nos conformamos, vivimos en una zona de confort muy peligrosa, ¿saben? Y lo veo mucho en nuestros países porque ya comienzan a ganar un poquito de dinero, especialmente en doTERRA. Y soy sincero, así que vamos a hablar sinceramente. Comienzan ganando un poquito de dinero en doTERRA y después ya no quieren seguir trabajando porque ya están ganando 1,500 dólares. Y 1,500 dólares en nuestros países, ya es plata. Pero eso es lo que estás soñando. Eso no te va a dar libertad financiera. Eso te va a ayudar a comprar cosas nada más. Piensa más allá, sal de esa zona de confort para que puedas obtener esa libertad que buscas. Miren, para explicarles un poquito cómo funciona esto de esta industria. Realmente es una industria que funciona. Esta industria comparada a la comercialización tradicional es increíble, que la nuestra es mejor. ¿Por qué? Porque mira, en la comercialización tradicional tú pagas, las personas que trabajan para esas empresas no te dan nada. Los dueños de estas empresas no te dan nada. El consumidor se va con cero dinero. Cuando tú te vas a comprar en un centro comercial, ¿cuánto te ganan? ¿Cuánto te dan? Nada. Cero por ciento. ¿Verdad? Ahora, con las redes de mercadeo, analiza esto. El consumidor lleva el 64 por ciento de las ganancias de una fábrica, de una empresa. Obviamente la empresa tiene que ganar para pagar a sus empleados, el co-impacto, todo lo que tiene que ver con las ayudas que damos a las comunidades y pagar a los distribuidores. Entonces, obviamente, nosotros nos llevamos la mayoría del dinero que doTERRA produce en las comisiones. Entonces, esa fue una de las ideas principales por qué doTERRA quiso formar este modelo de compartir los aceites esenciales. Porque tranquilamente doTERRA podía irse por medio de la comercialización tradicional, venderlos en línea o por Walmart o por alguna empresa. Y realmente no lo quiso hacer así. Porque vieron ellos el valor de que el aceite tenía, que era por medio de la educación, no de comprarlo nada más. Pero si te das cuenta cómo las redes de mercadeo cambian, especialmente cuando hablamos de doTERRA. DoTERRA es diferente, porque nos interesamos en la educación, en que la gente pueda aprender. Obvio, basándonos también en el mercado que es de la ganancia, ¿no? Lean esta pantalla. Dice, ¿qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo? Hay dos ingresos que uno recibe en esta vida. El lineal y el residual. ¿Ok? El lineal básicamente se basa en un trabajo corporativo. La jubilación viene de 30 a 40 años en una empresa. Tienes un horario fijo de 8 a 12 horas. Y tu ingreso es sin control. Pero no te equivocas. Entonces, me estoy llamando, digo esto sin control, porque tú no tienes mucho control. Recuerdo muy bien que cuando yo pedía que me suban el sueldo, cuando trabajaba corporativo, básicamente sentía que tenía que rogarle a mi jefe que me suba un dólar, dos dólares. Realmente sentía que no valía mucho para la empresa porque yo personalmente me sentía que daba mucho más de lo que me estaban pagando. Entonces, yo dependía de alguien. Y eso es estresante. Eso desespera porque realmente estás trabajando tanto para que se beneficien las demás personas que están más arriba de la compañía. Ahora alguien puede decir, ah, pues bueno, también en el multinivel se benefician las personas que están arriba. Miren, todos nos beneficiamos en el sentido de que las ventas ayudan a todos. Pero ¿saben qué es lo bueno de Edo Terra? Es que las personas que están abajo de ti, si tú no haces nada, pueden ganar más que tú. Ahí te das cuenta realmente que el multinivel de Edo Terra funciona. Porque si yo no me muevo un dedo, yo puedo estar número uno arriba en la compañía. La gente que está abajo trabajando va a ganar más que yo. Pero miremos el ingreso residual. La independencia financiera puede suceder de dos a cinco años. Con un horario flexible. Y digo de dos a cinco años porque eso es normalmente lo que uno se demora en hacer el negocio de Edo Terra exitoso. Porque es cuando tienes un negocio que es rentable, que ha crecido, que está fortalecido con las personas que están construyendo contigo. No puede ser que te vayas a hacer, vas a tener un ingreso residual a los seis meses. Entonces también es algo importante que podamos compartir con las personas que demora de dos a cinco años. Tres años normalmente. El horario es flexible de una a dos horas y es un ingreso ilimitado. Tú tienes control. ¿Cómo te subes el sueldo en Edo Terra? Subiendo de rango. Así de fácil. No tengo que llamar a nadie. Nada más tengo que llamar a mi propia conciencia y decir, sabes que Daniel, me pongo a trabajar. Y así es como gano dinero con esta compañía. Para que tú puedas comenzar a trabajar realmente con el deseo, con lo que tú quieres hacer. Con una idea clara. Realmente te quiero hacer retroceder. Que te acuerdes por qué empezaste en Edo Terra. Tienes que acuérdate de esto porque realmente esto es parte de tu historia. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho hablar acerca de compartir tu historia porque las historias venden más que cualquier otra cosa. La gente quiere saber quién eres tú. Cómo empezaste. Acuérdate cuándo empezaste. ¿Por qué empezaste? ¿Qué es lo que te emocionó? Anótenle un papel si tienes ahí un papel al lado tuyo. Yo empecé por... Espero que no hayas empezado porque te rogaron. O porque te jalaron los pelos para que te metan. Espero que esa no sea la razón. ¿Pero por qué empezaste? Ese momento especial es el que tú necesitas compartir con las personas. Porque ahí está la semilla de tu negocio. Y cuando tú encuentras realmente ese momento clave de por qué quisiste empezar Edo Terra, es el que te va a ayudar a compartir con otras personas esa idea, esa visión. Y tú la vas a compartir. Yo empecé porque cambió mi vida con los aceites. Yo empecé porque quería libertad. Yo empecé porque mi mamá estaba enferma. Yo empecé por esto. Yo empecé porque vi una oportunidad. ¿Verdad? Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué satisfacciones has tenido? Wow. Esta pregunta es profunda también. Porque ¿qué satisfacción ha tenido Edo Terra en mi vida? El poder estar con mi familia. El poder ver a mis hijos crecer. El poder estar cerca de mi esposa. El poder estar con mis padres. Mi mamá, mis hermanos. Que ellos sean parte de Edo Terra. Que pueda haber, yo haber compartido Edo Terra con Ecuador, que es el país que me vio nacer. Esas satisfacciones y muchas más que tengo. Pero apunten ese papel. ¿Cuál es tu satisfacción más grande que Edo Terra te ha ofrecido? Es el punto número dos de tu testimonio, de tu historia con Edo Terra. Ahora en el camino siempre va a haber, yo digo que tenemos sueños, ¿no? Yo no soy tanto eso que digo, ah, de los sueños, que sueña, sueña, sueña. Porque la gente se queda soñando y no hace nada. Yo pienso que hay que tener un porqué. Una pasión, un propósito. Y eso es lo que te va a ayudar a continuar con Edo Terra. Tu propósito tiene que ser definido. ¿Ok? La diferencia entre un propósito y una meta es que con una meta tú puedes llegar a ser un diamante azul, un presidencial, un diamante. Te puedes comprar una casa. Puedes comprarte el carro que tú quieras. Puedes hacer mucho. Te puedes casar. Puedes tener hijos. Puedes viajar. Esas son metas. El propósito va más allá de esas metas. El propósito básicamente es lo que tú quieres hacer y te apasiona todos los días. ¿Todos los días te apasiona hacer qué? Tu pasión es lo que te va a mantener activo siempre en esta compañía. Porque cuando te lleguen los aceites rotos, te cancelen el autoenvío, perdiste tu comisión por un centavo o por un dólar. O incluso gente que está debajo de ti se sale, digamos. Y hablando del negocio. Si tu pasión no está definida, entonces se derrumbe todo. ¿Por qué? Porque esa definición de tu pasión tiene que llevarte a que lo que cada día tú haces te haga sonreír y te haga feliz. Y la pasión se define no solamente en una compañía de multinivel, sino en tu vida. Personalmente, ¿cuál es tu pasión? Encuentra tu pasión. Porque esa es la manera en que tú puedes comenzar a crear fortalezas personales. Y el desarrollo personal es muy importante dentro de lo que es el multinivel. El desarrollo personal como individuos que tenemos de estudiar, de crecer. Miren este árbol de bambú. De hecho, yo vivo cerca de unos árboles de bambú. Y si ustedes saben, cuando se planta el árbol de bambú, no sale rápidamente a la superficie. ¿Saben cuánto se demora en salir? Se demora siete años. Siete años en salir. Para después ser uno de los árboles más fuertes en su tronco. Es muy fuerte este árbol. Y crece muchísimo y rápidamente. Compárate como el bambú. Que sí, que toma tiempo, nutrición, agua, trabajo. Para que después explotes en la superficie. Y de eso se trata doTERRA. Muchas veces personas se dan por vencidas. Están tan cerca de llegar. Tan cerca de llegar a la meta. Y retroceden. No, me voy a salir. No, me voy a cambiar. No, esto no es para mí. Cuando estás tan cerca de eso, no puedes dejar de trabajar. Imagínate. Puedes estar tan cerca. Pero si no pones pico y pala, no llegas. Y por eso esto es una oportunidad de desarrollo personal. Y la clave de esto es la educación. Como te digo, la educación personal, digamos. No solamente del producto, sino también del negocio. Si tú no entiendes el negocio bien, te invito para que puedas aprenderlo de la mejor manera. Así como te enseñaban en la escuela. Que te sentabas, estudiabas y aprendías. Así tienes que tomar esto. Si lo tomas a tiempo medio, tu ingreso, tu ganancia va a ser de tiempo medio. Si quieres tener un ingreso general de libertad, trabaja a full. Así es. Así es como se gana. Pero tienes que decidir si vas a ser solamente un usuario, un cliente o vas a construir. Eso es lo primero. Si decides realmente construir, entonces adelante. Porque tienes el apoyo de la compañía, de las personas que están arriba, que realmente se interesan por ti. Que tú puedas crecer. Ahí está el éxito. Ese es el éxito. Hablando del desarrollo personal, realmente me gusta mucho porque si es que tú no visualizas lo que tú quieres, no lo logras. Tienes que visualizarlo. Pero ¿cuántas veces se te ha dicho apunta tus metas, apunta tus deseos? Ponlos en una tabla de información para que los puedas ver. Esta foto que ustedes ven aquí, es cuando mi esposa y yo escribimos esto para poder llegar a ser diamante azul. No solamente pusimos ser diamante azul, sino pusimos todas las metas que queríamos para poder llegar a ese rango. Y ¿saben qué? Pusimos una fecha y lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Y fue magnífico. Pero ¿saben por qué lo logré? Porque todos los días lo miraba. Todos los días pasaba por la refrigeradora y miraba eso que decía diamante azul, viaje, hijos, familia, desarrollo. Eso era como vitamina a mi cerebro. Visualicen, visualicen su vida, su futuro, pero apunten. No lo dejen solamente en el aire. Por eso digo, si sueñan, esos sueños se van en el aire. Aunque haya muchas pesadillas en el camino, necesitamos estar fuertes. Necesitamos visualizarlo siempre. Donde queremos estar. Edúquate diariamente. Lee un libro. Lee libros que te gusten. ¿Ok? ¿Saben qué? Les voy a confesar. Y muchos de ustedes me han escuchado hablar. Yo personalmente no me gusta leer muchos libros, pero los leo. Los leo, los escucho. Qué suerte por el YouTube. Pero mira, la idea es que dediques más tiempo con poco material. Dedica más tiempo a poco material. Agarra tres libros que te gustan y léetelos y reléetelos. Una y otra vez. Y estúdielos. Analízalos. Estos libros que ustedes ven aquí en la pantalla son uno de mis favoritos. Y los disfruto mucho. Siempre los leo. ¿Y saben qué? Lo leí una vez, lo leí otra vez y encuentro cosas diferentes. Así que tú puedes leer esto. Escucha los libros importantes. Escucha audios que te motiven, que te desarrollen personalmente. Las redes sociales han cambiado. Ahora tú puedes irte al internet y buscar lo que tú quieras desde la comodidad de tu casa. Antes no teníamos los audífonos, el MP3, el celular. Mira cómo tenía este señor aquí. Con su laptop estaba motivado. Así quiero que estés motivado. Que te motives, que escuches. Que no haya excusas. Esa es la parte más importante. Que no haya excusas. Tenemos información de doTERRA en todas las redes sociales. Yo digo que ahora tenemos muchísimo comparado a lo que teníamos hace 13 años. Yo creo que el Facebook recién salía y no teníamos nada. Imagínense lo que tenemos ahora. Qué hermoso. Qué hermoso poder tener esto y esta compañía que nos apoye tanto. Es increíble. 5 tips financieros que quiero que los pueden tomarle foto a esto, que lo noten o lo puedan volver a ver, lo escuchen. Número 1. Establece tus metas. ¿Por qué razón quieres más dinero? Sí, estamos hablando de dinero porque doTERRA también ofrece dinero. Número 2. Enfórmate y capacítate. Asiste a seminarios como estos. Asiste a la convención. Ya sea virtual como sea, pero asiste. No solamente para estar sentado ahí, sino para ser un ejemplo. Para que las otras personas también puedan asistir. Crece profesionalmente en lo que estamos haciendo. Esta de doTERRA es una profesión. Es una industria. No es solamente que eres un multinivelero. No queremos que la gente te vea así. De hecho, la gente, nuestro título de endoterra es un asesor de bienestar. No es un vendeaceites. Somos asesores de bienestar. Asesoramos en el bienestar físico, emocional y financiero de las personas. Físico, emocional y financiero. Por eso, no se sientan mal al compartir. No, es que la gente, la gente odia el multinivel. Es la mentalidad de esas personas. Cambiemos esas ideas con lo que hacemos. Pon tu dinero en juego. Ok. Invierte en doTERRA. Cuando estés ganando en doTERRA, 100 dólares, 200 dólares, o lo que estés ganando, invierte en dolar de regreso. Eso es lo inteligente. No te lo gastes. Apenas ya llegas, te lo gastas. No hay inversión. No hay trabajo. Invierte tu dinero. Y equivócate. ¿Cuántas veces te has equivocado en doTERRA? Equivócate y vuélvete a equivocar. Porque, ¿sabes qué? Los errores son los que te hacen. Una vez alguien me preguntó, y bueno, dinos, si tú pudieras regresar al pasado, ¿qué cambiarías en Daniel? Y yo les dije, nada. Porque soy lo que soy ahora, por todas las cosas que me han sucedido, por todas mis equivocaciones que me han hecho fuerte, que me han enseñado. Entonces, no cambiaría absolutamente nada. El cambio es interno. El cambio comienza contigo mismo al aprender de esos errores en doTERRA. Estudia el modelo de duplicación de doTERRA. Para mí este es el favorito. El poder de tres es importante. Si no lo sabes, apréndetelo. Necesitas aprender esto. Esta es la base de tu negocio. Alguien dice, bueno, construyo para rango o poder de tres. Si no tienes el poder de tres, no puedes llegar a tu rango. O tal vez puedes llegar, pero va a ser muy débil. El poder de tres siembra los cimientos de esas personas dedicadas con propósito a trabajar contigo. Y esas personas que están ganando no se van a salir. ¿Por qué? Porque están ganando, así sea, 20, 30, 100, 50, 10 mil dólares, no se van a salir. Por eso, enseña a tu equipo a ganar. Eso es lo que quiero decir. Enseñales a ganar para que puedan estar contigo y puedan empoderar a otras personas. De eso se trata. Aquí uno no gana solamente porque se queda sentado. Aquí uno tiene que trabajar. Los pagos de promedio de liderazgo son increíbles. En doTERRA se gana muy bien. Se gana muy bien. Ustedes pueden ver en esta gráfica que puedes ganar de 365 dólares al mes como un elite. Hasta más de 15 mil dólares como diamante. Incluso mucho más. Como un diamante presidencial. Y puedes repetir y repetir y repetir. Así como el poder de tres también se puede repetir varias veces. ¿Sabías eso? Entonces. Qué increíble saber que doTERRA nos puede dar una oportunidad. Una oportunidad. Estoy agradecido por siempre porque doTERRA ha cambiado mi vida. Ha cambiado la vida de mi familia y de todos a mi alrededor. Yo estoy muy contento de verdad con esta compañía. No me arrepiento. ¿Dudé? Sí dudé. Pienso que todos hemos dudado. Pero nunca he dejado de trabajar en esto porque este es mi propósito. Así que define tu propósito. Ya para despedirme me gustaría contarles una historia. Dice que un hombre estaba liderando un equipo. Un grupo de alpinistas. Y que subía hacia la montaña. En una montaña muy alta. Creo que decía que era la Concagua. Y él se sentía tan cómodo que decía. Pues yo me voy a ir primero. Me voy a ir primero. Y ustedes me esperan atrás. Ustedes vayan ahí. Quédense aquí. Yo voy primero. Viendo el camino. Ver cómo está todo. Y allá nos vemos. El señor se fue. Era un experto. Subió solo. Sus amigos dijeron. Pues bueno. Él tiene experiencia. Que se vaya solo. Se agarró. Se amarró con sus clavos. De las piedras. Para no caerse. Estaba poniéndole su carpa. Y de repente. Pisa en una piedra. Y se cae. Y comienza a rodar. En las piedras. Dice. Que él veía. La sombra de su sombra. Era muy oscuro. Hacía mucho frío. Cuando la soga. Que él estaba. Agarrando. Ok. Dice que de repente. Lo sacudió. Tan fuerte. Que se quedó sin aire. Por suerte. Él se había amarrado. Con ese clavo. Allí en la piedra. Como no veía nada. En ese momento. Él dice. Dios. Por favor. Ayúdame. No me dejes morir. No me dejes morir. Porque realmente. Tengo muchas cosas. Que hacer en mi vida. Y en la desesperación. Donde él estaba ahí. Donde no veía nada. Donde era un precipicio gigante. Estaba en una montaña muy alta. Dice. Que escucha una voz. Y que le dice. Hola. Él se queda pensando. Dice. Sí. Sí. Estoy aquí. Eres Dios. Sí. Soy Dios. Dice. Sí. Soy Dios. Y le dice. Juan. O pon tu nombre en esto. Juan. ¿Crees en mí? Claro que creo en ti Dios. Si tú me salvas. Yo creo. Yo cambio. Yo creo en ti. Completamente. Dice. ¿Estás seguro? Sí. Estoy muy seguro. Entonces ahí Dios le dice. ¿Sabes qué? Si tú crees en mí entonces. Corta el cable o la cuerda de la que estás siendo agarrado. Córtalo. Saca tu cuchillo. Córtalo. Déjate ir. Yo te salvaré. A la mañana siguiente. Sus amigos subieron la montaña a buscar por él. Porque no lo encontraban. Dijeron. Pues bueno. ¿Dónde está? Cuando vieron que bajaba de las piedras esa cuerda, esa soga donde él estaba amarrado. Y vieron hacia abajo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cortó o no cortó la soga? No la cortó. Pero ¿saben qué? Lo más triste que fue es que él estaba a un poquito así del suelo. Estaba a menos de un metro de distancia del suelo. Y no la cortó. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros muchas veces tenemos que cortar esas sogas. Esas cosas que nos están atrapando. Que nos están agarrando. Ya sea emocionalmente, físicamente, mentalmente. Para poder demostrar que realmente queremos llegar más allá. Para poder demostrar que tenemos fe de que lo que estamos haciendo puede funcionar. Te invito para que puedas cortar tu soga. Que esa soga que te está atrapando la cortes. Que tengas fe. Que te lances a esto. Porque te prometo que no te vas a arrepentir. Esto es increíble. Esto cambia vidas. Toterra me encanta. Y sé, sin ninguna duda, que ustedes lo pueden lograr. Quiero invitar a todos los que están escuchando. Que puedan adquirir su propósito. Sus metas. Escríbanlas. Hagan lo que tengan que hacer para llegar. Para llegar lejos. Y como ustedes saben, siempre me conocen por una frase que siempre digo. Y eso es, nos vemos en la cima. Y con eso digo, que yo no he llegado a la cima. Muchas personas dicen, ah, pues que ya está en la cima. Cada uno tiene su cima. Cada uno está luchando por llegar a su cima. Y yo estoy en el camino también. Así que amigos, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado en esta tarde. Y que tengan un lindo día. Y como siempre digo, nos vemos en la cima. Chao.